...está la entrada trasera al café. Siento una potarra acompañarle, perro, en estas condiciones. Des deprisa. El equipo de Elga está excavando en el cementerio al final del pueblo. Allí está la entrada a la cripta. Buena suerte. Ah, ya, ya, ya. ¡El americano! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Amazaki! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No dispare! ¡Entre! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Encerramos a nuestros hombres en esas, esas cosas. ¡Hay alguien ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.